Muy buenas a todos, Facher, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a desmontar al payaso de Podemos, hoy vamos a desmontar a Monederos, hoy vamos a someter a un bar de los buenos, no de los que se ven en la liga últimamente, para ver todos los fragmentos del vídeo y hacer una reconstrucción de los hechos para ver realmente qué es lo que sucedió en esa taberna de Sanlúcar de Barrameda. Vamos a analizar primeramente cómo se desarrollaron los acontecimientos poniendo el tuit victimista de Monedero, ya sabemos que esta gente, lo de Podemos, lo de extrema izquierda, estos comunistas, pues son muy ligeros a la hora de incitar a que se le haga scratch a otras personas porque piensan distintos a ellos, son más de agredir a personas que llevan cualquier tipo de simbología de España, pero en el momento que le dicen algo, ¡ay, no, 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 que nosotros somos de cascarilla! Se acabó el ser de cascarilla, aquí la gente de derecha se ha cansado de vuestra idiotez, se ha cansado de que lo señaléis con el dedo, se han cansado de agachar la cabeza y amigos, el jarabe democrático ahora es receta universal para todos los ciudadanos de este país y especialmente para los payasos como tu Monedero y para toda la patulea infecta de Podemos. Sí, es así, hay mucha gente que dice, no hombre, no podemos caer en lo mismo, no tenemos que ser lo mismo que ellos y tal. No, hace falta que aquí un sector de la derecha juegue con el mismo juego sucio que juegan ellos. Si vosotros no queréis jugar, ok, quedaros ahí, manteneros impolutos, manteneros virginales, pero yo sí me voy a bajar al barro y voy a jugar al mismo juego que usa esta gentuza, porque si te lanzan una piedra, tú no puedes decir, ¡ay, no, no, no voy a ser igual que tú, no te voy a devolver la pedrada! No, yo soy más de agacharme, coger una piedra más grande y lanzársela también, ¿no? En un sentido metafórico. Así que vamos a ver el tuit original que sembró esa semilla para que toda la izquierda se solidarizara con Monedero, incluso sectores de la derecha también, ¿eh? Vamos a analizarlo. Tenemos el tuit del 25 de julio que dice Juan Carlos Monedero. En Sanlúcar de Barrameda, unos energúmenos que decían ser de Vox, pretendían volver a decir quién es y quién no es español. Sin éxito. Los insultos repiten lo que escuchan en sus medios. Paquita, maricón, rojo de mierda, tu puta madre... Están sembrando odio en nuestro país. Sí, claro que se está sembrando odio en nuestro país. Cualquier persona que tenga una mínima capacidad de retroceder en el tiempo verá que el odio se está sembrando en este país y la sociedad se está polarizando en este país a raíz del surgimiento de Podemos. Aquí nunca se habían visto lo de los escraches. Es más, nadie sabía lo que eran los escraches. Vosotros pusisteis los escraches en el panorama político español. ¡Pita, cabrón! 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 Pones ese fragmento de vídeo en el que tú estás ahí supuestamente tranquilamente hablando con personas y la gente te está increpando, pero es que se te escapó otro fragmento del vídeo que si lo reconstruimos vamos a ver que esto no fue realmente un escrache. Así que vamos a llamar a nuestro especialista, a nuestro árbitro, para que revisen en el bar qué es lo que sucedió allí. ¡Vamos! Me parece que aquí el bar nos va a dar justicia. Lo viene a revisar Fernando Guerrero. Ya le dijo Arturo Cruz. Aquí lo que tenemos es la escena original en la que él, pues, está aquí. Supuestamente, tranquilo, tomando algo. Y la gente le está inquietando. ¡Vamos! 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 ¡Venga, tu puta, coja! Bueno, lo que se le olvidó a Monedero es que la raíz de toda esta historia es que Monedero estando en esa taberna taurina, que yo no sé qué cojones hace Monedero en una taberna taurina cuando critica abiertamente la tauromaquia, así que la libertad de un público que quiera asistir a las corridas, y enfrente la dignidad de un animal que es maltratado hasta la muerte. Pues supuestamente el dueño de la taberna pone el himno de España, es decir, es una taberna, es un local privado, que se ve también donde pone que es un club para socios, pero a Monedero le da igual, él se piensa que todo es suyo, eso de expropiar y nacionalizar se cree que aquí en España lo hemos llevado a cabo. Entonces, claro, como llevaría un par de copitas de más de la cuenta, se pensaría que estábamos en Venezuela y se metió en un club de socios donde realmente pues no era bien recibido, es decir, tú cuando te metes en un club de socios donde tienen un derecho a admisión, si no eres bien recibido, tienen la capacidad de poder echarte, siendo un club de socios privados, obviamente. Pues entonces se ve que la gente pues claro empieza a decirle oye, Monedero, tal y cual, Monedero estaba un poquito pasado de roscas y se pone a discutir con las personas. Tanto es así que siempre y escondido detrás de una mujer le toca la cara a una de las personas con las que estaba discutiendo. Ahí lo vamos a poder ver. ¿Veis? Es muy valiente, ¿eh? Le toca la cara escondido detrás de una mujer, pero no, no, no se queda tranquilamente dentro cuando le están increpando y diciéndole jarabe democrático, maricón, porque, bueno, lo de maricón no es un insulto homófobo. Aquí en Andalucía se utiliza esa palabra para llamar a las personas cobarde y como estamos viendo este señor es muy cobarde, está escondido siempre detrás de las mujeres, es en plan de... Porque me están agarrando, que si no, te cojo y te reviento, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces aquí lo vemos como él sale para afuera, muy bravío, después de tocarle la cara a esa persona y insulta a la gente llamándole cabrones, que se escucha claramente. Así que, atención, atención. ¡Cabrones, cabrones, cabrones, cabrones! La gente le dice, cabrón, tú. Él ha tocado la cara, él ha llamado cabrón a la gente, ¿y qué espera? ¿Que la gente se quede callada? ¿Que la gente no diga absolutamente nada? Bueno, pues claro, al final, como es tan cobarde, pues al final tuvo que salirse de ahí, irse de ahí. Y claro, ¿cómo no? Escoltado de otra mujer. Pues la gente le seguían crepando. Es normal. Cuando tú vas a un sitio, te llaman cabrón, te tocan la cara, pues es normal que tú, siendo una persona educada, porque si hubiera dado con otro tipo de gente que no hubieran sido educados, probablemente esto hubiera terminado en una cosa peor. Y él sabe a quién estaba insultando, porque él sabe perfectamente que él no se puede disfrazar de persona de derecha y ir a una manifestación de izquierda y llamar cabrones a la gente, porque es que no sale vivo de ahí, ¿no? Pero él sabe perfectamente que la gente es educada. Que, por cierto, dice que estos supuestos agresores se identificaban como diciendo que eran votantes de Vox. ¿En qué momento? O sea, ¡cabrón! ¡Sinvergüenza! ¡Soy votante de Vox! ¿De dónde sacan esta gente que sean votantes de Vox? Pero no os dais cuenta de la manipulación. ¿Cómo puede haber gente que caiga en estas manipulaciones tan absurdas? ¿Alguien se va a monedero? Pues a raíz de esto, todas las personas, sobre todo Echenique, pues solidarizándose con él. ¡Qué pobrecito! ¡Qué hay que ver, eh! Tanto es así que lo de Echenique, bueno, eso hace unos pocos días cuando fue la paña electoral del País Vasco y agredieron con una pedrada a una diputada de Vox en el ojo, en la ceja y empezó a sangrar, pues dijo que era quechu. Pero esto sí, esto sí es un escrache vomitivo y esto es de los fascistas. La misma historia de siempre, ¿no? Mirad cómo son estas gente que poco han tardado con el panfleto que utilizan ellos, la de la última hora noticias, en hacer un artículo señalando a todas las personas que participaron en ese supuesto escrache. Son así esta gentuza. Son así esta gentuza, dicen. Un ejecutivo de Banca March y un empresario ortofructícula detrás de la agresión a monedero en Sanlúcar. ¡Oh! Gente del malvivir. Bueno, un empresario de la banca, ¿eh? ¡Madre mía! Y un empresario ortofructícula. ¡Optícula! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! Que de verdad que esta gente se ve que eran gente chunga, 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 ¿eh? Bueno, esta gente son votantes de Vox. Luego los demás, se supone, ¿no? Luego los que van ocupando casa y agrediendo a gente que llevan banderas con los tirantes de España. Eso sí que votan a Podemos. Yo me preocuparía por la masa electoral que tenéis, ¿eh? Pues bueno, los han señalado nombres, apellidos, dónde estudiaron, ¿eh? ¿Todo para qué? Pues bueno, ellos lo dejan ahí como si fuera un artículo de información para que toda la jauría que están por redes sociales, violentas, sin oficio, sin ocupación, que no tienen otra cosa que hacer que insultar, pues vayan a hacerle scratches a estas personas. Claro que sí, indicando también dónde trabajan y todo, ¿eh? O sea, ojo al dato, atención, ¿eh? Porque es que, como dice Lágrimas Progre, ni un día han tardado en volverlo a hacer. Aquí tenéis a Echenique, un tuit de ayer que dice ¿Te imaginas que con la fuerza que da la televisión yo te señalara desde aquí con mi dedo acusador y gritara a la audiencia a por ella, a por él? ¿No sería indecente, canalla, inmoral, un abuso de poder? Esto de Jesús Quintero de 2019 parece de ayer. Es brutal. Sí, pues aquí está, ¿eh? Y un día después, Monedero señala a la gente que, por cierto, eche ruedas. Cuando yo organicé la barbacoa en casa de Pablo Iglesias, yo, yo, ¿eh? Yo, 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 pues tú saliste por los medios de comunicación diciendo que eso había sido un acto que había organizado la extrema derecha violenta. ¿Eso lo dijiste tú? Tú me señalaste a mí con el dedo y casi me denuncian desde el ayuntamiento de Galapagar y me bloquearon varias redes sociales y me eliminaron, por supuesto, el evento. Sois así. Sois auténtica gentuza repugnante que sobra no solo en el panorama político español, sino en la sociedad española por norma general. Os lo digo sinceramente. No engañáis absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Habéis polarizado la sociedad aquí en España. Habéis increpado a personas que piensan distinto a vosotros. Os pasáis el día entero insultando a personas que piensan distinto a vosotros. Habéis creado este clima de crispación y de violencia en la sociedad española porque os pensasteis que así ibais a tocar poder. Y así ha sido. Pero todo esto, amigos, como dicen los amantes de la teoría del karma, se va a dar la vuelta y se está dando la vuelta. Y esto lo que va a hacer es que Vox aumente y suba todavía aún más. Esto es lo que ha hecho que Vox nazca y esto es lo que ha ocasionado que vosotros ahora, vayáis por donde vayáis, no vais a poder estar tranquilos. Y en definitiva, y para aclarar todo lo que sucedió en esa taberna de Sanlúcar, eso no fue ningún tipo de escrache. Eso fue una pelea de bar. Una discusión de bar. Lo que pasa que, claro, como tú eres monedero y te piensas que eres intocable, pues ya automáticamente eres un enemigo o un señalado político. Cuando tú en tu programa te dedicas a soltar basura, un día sí y un día también. Anda, monedero, y que te den por el culo. Un saludo y bendiciones. Ah, bueno, bueno, que se me olvidaba. Gracias a todos los fachers y miembros del canal. Si te gustan mis puñeteros vídeos, suscríbete, tío, y compártelo, dale like, o tía, o tíes, o lo que seáis. Bueno, ahora sí. Venga, hasta luego.